¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Luz y no se ven bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal Hoy es viernes y hoy vamos a tener un día conmigo Básicamente les voy a mostrar todo lo que es escuela, las tareas, los apuntes, eso Y también un poco del journal y también un poquito de mi vida El domingo anterior no pude hacer vídeo, está un poquito ageteada con todo esto del colegio Me estoy todavía acoplando a los horarios, entonces... Bueno, perdón, pero ya Y bueno, sin más, empezamos con mi vídeo Y así empieza mi día Me levanté hoy viernes a las 6 de la mañana Y me fui a hacer ejercicio afuera en mi patio Y tengo de compañía mi coneja que se llama Blanca O algodón Después a las 7 de la mañana ya me fui a arreglar y todo para las clases virtuales Después de que el profesor me diera la explicación y todo Me mandó la tarea por un grupo de WhatsApp Y ella ya estaba apuntando todo porque mi impresora se me logró Y otra vez estoy aquí Estoy en mi curso Ya va la segunda clase, la segunda clase es ciencia No se la puede filmar Pero básicamente se trata sobre ciencia y tecnología Y ya no tendremos que hacer un apunte, por eso no filmé Solamente tengo que mandar un audio y ya después les voy a mostrar Pero después de mi clase de desarrollo personal ciudadana y cívica Porque ya me toca en 5 minutos Y vamos a hacer mi tarea de ciencia después de hacer la tarea de DPSC Que es su desarrollo personal ciudadana y cívica Y bueno, vamos con eso Ya después de la clase mi profesor mandó la tarea por el grupo de WhatsApp Y simplemente tenía que abrirlo y también copiarlo porque mi impresora estaba fallando Entonces lo que vamos a hacer será Escribir todo esto Que son 5 hojas Bueno, las últimas hojas no, que son textos Entonces Eso es lo que voy a imprimir cuando mi impresora esté lista Y ahorita vamos a copiar todo esto Bueno, las primeras dos hojas del documento que veo ¡Suscríbete al canal! 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 Y así queda la planeación semanal Y ahora voy a ver una película Una película de Marvel Porque yo amo Marvel Y después voy a ver un programa Bueno eso ha sido todo por el video de hoy Espero que os sea súper gozado Si les gustó regalame su like Suscríbanse y escriban la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Creo que hablé demasiado rápido Y ya para terminar Quiero mandarle un saludo a Un saludo para Luisa María López García Hola Bueno si quieren que les salude Déjenme en los comentarios Y ya en el próximo video Antes que se vayan Les quería decir que el próximo video Te va a subir el 29 de abril El 29 de abril Ese domingo no va a haber video Va a ser el video del domingo Lo voy a subir el 29 Y ya después de ese 29 Ya va a subir el otro video el domingo Y ahí vamos a continuar normal Todos los domingos Como siempre A no ser que te caiga un problema Entonces Nosotros nos vemos en el próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.